La presidenta del comité de base de la Escuela Padre Abel Aranda del sector Los Rieles de este municipio de San Francisco de Macorís denunció este miércoles la situación del centro y es que en documentos presentados a nuestro medio muestran como una maestra nombrada como directora sin laborar en el centro cobra más de 50 mil pesos Y es que tenemos una directora, Joanne Fernández Inver, desde casi 12 años trabajando como directora interina con una excelente labor y experiencia, incluso participó en una escuela de director en Santo Domingo Nosotros tenemos la situación de que aparece otra persona hace muchos años por ella Pero ahora nosotros pensábamos que eso lo habían arreglado, ya que en un encuentro cuando aparecieron maestros en los primeros tiempos o los primeros días, maestro bloqueado, nosotros fuimos a hablar con Vivian Abel en ese entonces era la encargada de recursos humanos en Santo Domingo y ella dijo que esa situación no podía estar así, que la iba a arreglar ya que le presentamos la persona que era la que tenían como directora de este centro Pues ahora nos damos cuenta, mediante un documento que le hemos otorgado a ustedes de que aún esa persona, María Virgen Acosta, es la que funge como directora aquí de Dos Tandas en Abel Aranda Oliviero Es bueno recalcar que esa persona nunca ha venido aquí La directora que nosotros reconocemos, que ha estado trabajando, Joanne Fernández y que esa persona está cobrando por el trabajo que hace nuestra directora Maestra, ¿cómo que cobra Dos Tandas si en este centro solamente hay una Tandas? Eso es algo que nosotros no nos explicamos porque tenemos varios años ya haciendo jornada extendida y no de Dos Tandas, de Dos oportunidades no También tengo conocimiento, según lo que yo llego a mis manos de que también ella es coordinadora de Prepara Aquí no hay Prepara En la noche sí hay escuela de noche para adultos pero no tenemos Prepara ¿Aproximadamente de cuánto figura en la nómina, el sueldo? El sueldo de la maestra, bueno yo vi un número de 71 mil y algo ahí O sea que nuestra directora está trabajando, esforzándose, dejando sus últimos años porque ella tiene sus años ya en el Ministerio de Educación pues es otra persona que se lo está ganando La actual directora interina, Joana Fernández y lleva más de 10 años en su labor, no cobra como amerita su servicio En la nómina del Miner, quien aparece cobrando es la maestra María Virgen Acosta Para MTN, su noticiero regional, Joana Paulina